Y la presencia en casa de gobierno del Pulguita Rodríguez despertó el interés de la prensa que estuvo en la cobertura de otros asuntos. Como cada fin de temporada, el astro cimoqueño se llegó para saludar al gobernador Osvaldo Jaldo y no faltó la oportunidad de hablar de fútbol y de su presente en Colón y su futuro. ¿Será en Atlético? El presente futbolístico, bueno, me encuentra en Colón. Bueno, la verdad es que pensando en ojalá que todo se solucione lo antes posible para ver qué hacemos del futuro de uno. Así que nada, ahora disfrutando de las vacaciones, de unos días libres que tenemos y ya el 29 empezar a delinear todo para ver qué será el futuro de nosotros. ¿Terminarías la carrera en Atlético, Pulguita? Sí, terminarías tu carrera en Atlético. Es el sueño, es el sueño. Bueno, estamos atrás de eso. Ojalá de que sea muy pronto porque es el deseo de uno. Uno quiere estar en la provincia. Ojalá que se pueda dar. Y bueno, estaría muy contento de estar de nuevo en Tucumán. Pero bueno, vamos paso a paso. Y en la campaña que hizo Atlético Tucumán, la verdad que en otro torneo lo hubiese ganado. Sí es un torneo muy largo. Muy largo para los equipos denominados chicos cuando tienen que enfrentar un Boca, un River o Independiente o Racing. Se hace muy complicado porque, bueno, tienen otros presupuestos, tienen otros planteles, tienen más recambio. Y bueno, termina ganando el más fuerte a veces, no el que mereció ganar el torneo. ¿La decisión podría ser dejar Colón? Nos tenemos que sentar a conversar, alinear algunas cosas porque, bueno, terminamos no de la mejor manera el año por problemas extra futbolísticos. Así que, nada, veremos qué es lo mejor para la familia y para uno. ¿Hay posibilidad que vengas a jugar al Atlético el próximo campeonato? Eso no lo sabemos. Seguramente que nos sentaremos a conversar. Tengo un contrato un año más en Colón, así que veremos. Ojalá, ojalá que se pueda dar. Pero son conversaciones que se inician ahora a la vuelta del entrenamiento.